Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Esmeralda. En el anterior capítulo ya hemos pasado el gimnasio de Ciudad Arborada y fue Magu quien, el que tenía la desventaja en este gimnasio, fue el quien me hizo dar la victoria, gracias a la corpulencia y a tumba rocas, ya que le cubre esa desventaja. El tumba rocas por cobertura y la corpulencia para así aumentarle la defensa y tanto la defensa como el ataque y así poder tanquear los movimientos físicos. Y ahora sí, ya llegamos y sí, después de pasar el puente nos enfrentamos a muchos entrenadores, pero los que más me dieron la... Dolores de cabeza fue el del Magnetric, el entrenador White, del Magnetric, del Magnetric y la del Castform, especialmente el del Magnetric, con su trueno y todo eso. Acabando casi con algunos Pokémon, con Valiente, con Daru, con Yoshi acabó con un ataque rápido, solo porque no me di cuenta que Magnetric conocía ataque rápido. Y ahora sí, ya estamos frente a esta Poké Guarda, y ahora sí, que siga la aventura. Aquí hay un Kekki, aunque me niego a enfrentarme con él, así que voy a tomar un atajo. Sí, de todas maneras, wow, aquí hay un entrenador, voy a ver si estos Pokémon están preparados para abrir al aire libre. Ah, y no me di cuenta de haber mirado cuál es el máximo nivel del Pokémon de los líderes de gimnasio, del siguiente gimnasio. Imagino que, dudo que ese Sidon pueda conocer sorpresa, y si tú estuvieras usando venganza no le servía de nada. Ya que Garde de un solo golpe acaba con Sidon, pero con Nuslef sí es un caso aparte. Voy a colocar a Yoshi. Veamos cuál de los dos es más rápido. Yoshi o Nuslef. Ah, bueno, no ha tocado con sorpresa, así que no se sabe. Ahora veamos. Una lástima que ya no conozca a Corte Furia, pero vale. Quizás lo hagamos aprender con el Recuerda Movimientos. Con la escama de corazón. Va a sacar al hombre, y me imagino que va a ser sorpresa, así que voy a hacer ataque rápido por si las moscas. Aunque, aunque el hombre por sí ya aumentaría la velocidad debido a la... Sí, creo que yo sí es más rápido que el hombre, aún con la lluvia en medio. Bueno, ya pues sí, yo creo bailar de los Pokémon más rápidos que hay. Y ganamos al Pokémon tan fuerte, no necesitas que nadie te rescate. Ahora que lo pienso, los Poké Guardas son Poké Rangers, básicamente. Y conseguimos una pepita. No sé qué hubiera pasado si no me hubiera puesto a explorar todo eso. Y seguiría derecho. No encontraría nada de lo que me interese. Y hablando de eso, vamos a usar el Busca Objetos. Aunque dudo que me vaya a ayudar mucho. Sí, lo suponía. Y ahora sí, llegamos. Wow, solo una región es lluviosa y en la otra región es soleada. Qué curioso. ¿Quieres luchar? Que comience la batalla. Contra el bicho maníaco Bartolo. El patinador contra Garde. Aunque pude haber hecho Atacrueno, pero pampeamos. Si lo derrotan, no es necesario. Wow, crítico. Garde está en sus mejores momentos. Otro Zuskid. Voy a atacar con Atacrueno por si las moscas. Ya de por si Garde tiene un buen ataque especial en su haber. Un poderoso ataque especial. Dos. Vaya, ese bicho maníaco tiene tres Zuskid. Este parece un disco de Curly con patas. Los Zuskid parecen discos de Curly con patas. Las cosas como son. He perdido, creo. Y ganamos. Garde hizo todo el trabajo. Tienes un Pokémon App. Y reitamos al bicho maníaco Bartolo. Me imagino que la revancha va a tener más Crane. Y conseguimos una Hiper Poción. En la versión Pokémon Rubio Omega podría encontrar que una bola luminosa para los Pikachu. Para equiparse la Pikachu. Y que por medio de la crianza pueda aprender un... Vayan a hacer un picho con placaje eléctrico. También conocido como Taquea de Voltios. Navaya y Gok. Ah, vamos por... Vamos a mirar. Nantano no me interesa. Flambu tampoco. Piña tampoco. Y Pérabu tampoco. Vamos a hacer Sol. Para ir por el objeto en cuestión. Espero que sea Piedra Agua. Eh, no. También me podría servir. Voy a explorar por acá. ¿Por qué no? ¿Por qué no explorar por aquí? Crearé nuevas técnicas Ninja a partir de los movimientos Pokémon. Aquí tenemos al chico Ninja Keigo. Un Koffing fácil para Garde. Ya que Garde con su psíquico puede mandar a volar a cualquier Koffing. Ninjas con su ataque no puede hacerle mucho daño. Aunque con su corte furia puede también hacerlo. Ah, y va y me baja la precisión. Por suerte no falla. Como Ninja es este tipo de olor. Pues cae de un ataque al trueno. Me temo que he estado soñando despierto. Eh, pues... Podría decirse que sí. Y ahora sí. Oh. Aquí tenemos a... ¿Con quién tengo el placer de hablar? ¿Estás buscando antiguas rinas cuya existencia se menciona solo en las leyendas? Eh... ¿Quién sabe? Y aquí nos muestra que es el... Ruina Maníaco Chicho. Vaya, vaya nombre. Baltoy. Y Garde. Vamos a... Parece que Garde... Como que Garde no le puede hacer mucho daño. Así que voy a usar Paz Mental antes de atacar. Ya que así aumenta el ataque especial. Y por ende podría aumentar el poder psíquico. Y encima lo aguantamos perfectamente el Psicorayo. Gracias a la Paz Mental. Eso es una conciencia pura y dura. Parece que contra el Baltoy y su forma evolucional podría tener problemas. Si no fuera por la Paz Mental. Y ahora sí. Vamos a... Ya saca Sandriu. Y ahora... Con un psíquico puedo... No... Eh... Dudo que vaya a sobrevivir. De un psíquico. Potenciado por la Paz Mental. Sandlash dudo también que lo pueda aguantar. Dudo que lo pueda aguantar también ese Sandlash. A pesar de ser la forma evolucionada de Sandlash. Veamos, a ver. ¿Qué tal le va al psíquico? Perfecto. Dejortamos a Sandlash con el psíquico potenciado. Y le ganamos a Chicho. ¿Qué revista en desafortunado? Por cierto, en esas ruinas se pueden encontrar a uno de los tres reyes magos. Y... Vamos a salir de aquí. Aquí solamente es para mostrar lo de las ruinas de uno de los reyes. No sé si es Regirock o Registeel. Bueno, Regirock o Registeel. No me acuerdo. De igual manera no puedo hacer ataques... No tengo ataques de estado. Así que... Da lo mismo. Y ahora sí. Ya llegamos a explorar ese desvío. Wow. Batalla doble. Sí. Dos tipos planta. Con... Vamos a ver si es un... Poke Collector. O... Un bicho maníaco. Hablando de Spires reciclados. En este mundo hay poderes que sobrepasan nuestro entendimiento. ¿No ves que voy cargado como una mula? Y aún así quiere luchar conmigo. O... Ese sin duda alguna es un Poke Collector. De todas, todas. Ah no. Es un... Bicho maníaco. Lo confundí. Dos tops y... Dos Col. La doble D. Y vamos con el... Doble equipo planta. Hojaguda y... Surf. Hojaguda hacia Dos Col. Bueno, aguantó a un PS. Que un PS de caer. Y ahora cayó. Wow, ese dos T. Sí que tiene unas buenas defensas. Agilidad. Me aumenta la velocidad, pero no. No me interesa. Un super. Como que en esta generación los movimientos de Tobicho son pocos y débiles. Vamos a hacer Surf. Yo si se ventila a los fantasmas de la duja. Mientras que dos dos aguantan con el Surf de Daru. Pues estamos en una que desventaja. Bueno, estábamos. Vaya. A buena hora llega Garde. Vamos a atacar con un ataque rápido y que Garde potencie sus habilidades. Aunque tenga una buena defensa, no creo que aguante cuando sea en rojo. Un ataque rápido. En especial de un Pokémon de un nivel superior. Muy superior. Veamos. ¿Cuál de los dos es más rápido? Si Garde o Yoshi. Corte y Rayo. Rayo y Beautyfly de ninguna manera pueden sobrevivir. Y cayó. Bye bye, Beautyfly. Y derrotamos a Tamara y a Woody. Me han derrotado. Es normal que haya perdido. No tengo ni una mano libre. ¿Qué excusas? Ups, olvidé que estoy en el emulador de la Game Boy Advance. Iba a presionar la Z que tengo como asignado a la X para abrir el menú. Pero me olvidé que estoy en el emulador de Game Boy Advance. No de... No de... No de... No de Nintendo DS. Eso es lo que quería decir. Vaya, Tania. Y listo. Ahora sí. Vamos a sentarnos a esta... Señorita. ¡Alto ahí! Echa una miradita a mis preciosos Pokémon. Como gustes. Y ahí tenemos a una Gal. Gloria. Un Kiklion. Perfecto. Maku puede atacar a usar... Tiro Vital. Vaya. Eso no dudo que vaya a hacerle mucho daño a Maku. Pero eso sí. Y no solo hace daño, sino que lo fulmina. Se va a ir. Tentador. Pero nada. Voy a seguir. Vamos a ver si podemos derrotar a Seviper sin necesidad de usar corpulencia. Eh... No. Oh oh. Oh oh. atacó primero en el gimnasio de árbora o como usas no se puede ir arrollando al personal que más la perdedora esta vez me lo he tomado bien pero la próxima vez ya verás vamos a cambiar y a quitarle la parálisis a macu olvidé que para curarse necesita acceder al ni a la mochila y ahora sí ya le hemos quitado la parálisis de encima a macu y ahora sí que siga la aventura veamos a ver bien nos largamos al monte pírico y ahí nosotros también nos vamos al monte pírico pero antes voy a mirar ese objeto el zinc aumenta la defensa especial voy a explorar no me acuerdo de naturaleza tienen mis pokémon serena voy a equipar voy a usar el zinc en en jake house para así curarle la para así aumentar la defensa especial y los puntos de esfuerzo no es aún como dije antes no es saber cuando cuando va a llegar a su máximo el los puntos de esfuerzo sigamos y ahí nos vamos al monte pírico también conocido como el cementerio de joven en cada región como que hay cementerio excepto supuestamente porque cuando estaba jugando sin menos recuerdos no encontraban no me pareció no encontrar ningún cementerio de en la región de en la región de canto había un cementerio en pueblo de la banda que es la torre de la banda en la semana de acción era la torre de la banda hasta que se convirtió en una torre de radio así que no creo que haya nación en los juegos de yoto vaya a ver un cementerio si no me equivoco en esta región el joven hay un monte pírico un cementerio y aprovecho eso y lo vamos a dejar por ahí para dejarlo por ahí si les gustó no olviden darle un poco de like sus creces y todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau